Me tienes enfermo sin medicación Casi que no duermo se me baja la presión Necesito un gramo más de tu atención La droga que hace funcionar mi corazón Desde que se haga tarde Baby déjame curarte Sé que me dices que no, no, no Siempre tratas de negar que Yo soy la cura De tu males soy la cura Y aunque te me hagas la dura En la noche es el que piensa en mí Yo soy la cura De tu males soy la cura Y aunque te me hagas la dura En la noche es el que piensa en mí Mi medicina, mami, son tus besos Yo me rehabilito si tú me das eso ¿Quién me pone loco? Me lo da en exceso Por esa cintura que yo caigo preso Solo tú y yo hasta el amanecer En la cama los dos vamos a darnos un placer Me encanta el reloj, no tengo na' que hacer Y baby, también sé muy bien Y baby, también sé muy bien que tú te mueres por tenerme Desde que se haga tarde Baby, déjame curarte Sé que me dices que no, no, no Siempre tratas de negar que Yo soy la cura De tu males soy la cura Y aunque te me hagas la dura En la noche es el que piensa en mí Yo soy la cura De tu males soy la cura Y aunque te me hagas la dura En la noche es el que piensa en mí Matías Medina Sonando en tus oídos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!